Un hombre fue despojado de sus pertenencias en pleno centro de la ciudad. Minutos después de la medianoche, Genaro Sid Espinoza, originario del Estado de México, transitaba por la calle de Victoria en el centro de Saltillo, cuando dos sujetos lo asaltaron. Los delincuentes le quitaron su teléfono celular y dinero. Además, le provocaron una herida con arma blanca en el brazo izquierdo. Luego de lo sucedido, Genaro buscó ayuda en un local cercano donde llamaron al sistema de emergencia 066, sin que hiciera presencia alguna corporación policiaca. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios al mexiquense, quien fue trasladado a un hospital. Con imágenes e información para RCG Noticias, Ana Ponce.